En razas de perros, el Alaskan Malamut. Este espectacular amigo es una de las preferidas razas de perros nórdicos y que arrastran trineos a nivel mundial, junto con el Siberian Hushky. Pero, remitámonos al Alaskan Malamut, un perro que viene con ojos cafés. Su única falta eliminatoria es tener ojos azules, eso no es permitido. Un perro que mide de 60 a 70 centímetros, que debe pesar de 38 a 45 kilos, es preferido por las rodillas debido a su gran ternura y su gran capacidad para combinar con todos los habitantes del hogar. Un perro espectacular de gran tamaño, de buen peso, muy fuerte, pero que a su vez es un miembro ideal para cualquier rodilla. Y no olviden de suscribirse a este canal de YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.